Había una vez un señor que quería un TV color, y a todos les preguntaba cuál de ellos era el mejor. Alguien que sabe un montón de video y televisión le dijo, comprate un Filco. Su novedad, Servinorma, NTCC y PAL. Cuando tengas casetera verás que resulta ideal. Y si aquel que tiene un Filco anda feliz y contento, algo debe tener Filco. Y parece que no es cuento. Preguntando, preguntando, al Filco se va llegando, si usted quiere lo mejor. Filco, Filco, Filcolor. Obténgalo con Filcoplan.